Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darles una cordial bienvenida a este nuevo episodio de El Club de la Mente. Estamos en Facebook Live y también en YouTube Live. Hola para YouTube. Estamos transmitiendo en vivo y estamos compartiendo El Club de la Mente, donde todos los días comparto más información, más conocimientos, todos los días leo un libro, porque mientras trabajamos, aunque trabajamos más bien con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. El día de hoy voy a hablar de un libro muy especial. Es este libro, No BS Direct Marketing. Puedes verlo aquí, No BS Direct Marketing. Estoy haciendo una transmisión especial, por así decirle, desde Bogotá, Colombia. Ya nos estamos conectando muchas personas. Qué bueno. Lo que voy a compartir hoy es súper bueno. Les digo desde una vez, es súper importante la información de hoy. Es uno de mis libros favoritos, No BS Direct Marketing, con respecto a marketing. Este es uno de mis libros favoritos. ¿Por qué? Muy, muy simple. Cada vez que leo este libro, lo he leído más de ocho veces. Este libro lo he leído ocho veces. Y todos los libros de Dan Kennedy es uno de los más grandes genios de marketing de la historia en Estados Unidos y en el mundo. Es uno de los más grandes gurús de marketing. Y sus conocimientos son bien directos. No por nada dicen No BS. No BS es no bullshit. No basura, dice él. Solo conocimientos especializados. Solo resultados. Dan Kennedy es una persona, no sé qué edad tiene ahora mismo, pero ¿qué le calcularé? La última vez que lo vi, no sé, 70 años, algo así. Entonces, no es una persona que está enfocada en divertirse. De hecho, no tiene ni correo electrónico, ni teléfono, ni WhatsApp, nada de eso. Simplemente utiliza el internet para poder generar más ingresos. Utiliza el internet para poder ganar más dinero. Y hoy te voy a compartir los secretos de Dan Kennedy en No BS Direct Marketing. Así que prepárate. Este libro principalmente se enfoca en eso. Marketing directo. ¿Qué es marketing directo? Es cuando haces ofertas especializadas y directas, como vale la redundancia, como dicen por ahí, valga la redundancia. Marketing directo es precisamente hacer ofertas todo el tiempo. Todo el tiempo estar haciendo ofertas. TV offer, las ofertas por televisión es marketing directo. Los telemarketers son marketer directos. Todo el que te pide que hagas una acción para comprar un producto, eso es marketing directo. Si tú hoy en día no estás haciendo marketing directo, entonces estás gastando mucho dinero, mucho presupuesto para obtener pocas ventas. Hoy en día el internet podemos combinar el marketing directo con el marketing de posicionamiento, que es el que debemos entender. Marketing directo por un lado, marketing de posicionamiento por el otro. ¿Cuál de los dos es más poderoso? ¿Cuál de los dos es más importante? ¿Quién hace marketing de posicionamiento? McDonald's, no sé, Starbucks, Apple, hacen marketing de posicionamiento. Quiere decir que gastan su dinero, invierten su dinero en decir, hola somos una empresa muy grande, hola somos una empresa y ofertar los productos únicamente así, ¿no? Esos son marketing de branding de posicionamiento. Pero ¿sabes qué pasa si tú eres una pequeña o mediana empresa? Hola, Otoniel, ¿cómo estás? ¿Sabes qué pasa si tú eres un emprendedor que quiere generar más resultados? No tienes un millón de dólares para poner un anuncio en la televisión donde únicamente aparezca tu foto diciendo soy el marketer número uno del mundo. No tienes un millón de dólares para contratar a uno de los más famosos actores de Hollywood para que diga, hey, él es genial, ella es genial. Gracias Ali por tu comentario. Entonces, ¿sabes qué dice Dan Kennedy en su libro? Que si tú estás utilizando marketing de posicionamiento en tus comunicaciones publicitarias, lo que estás haciendo es como un conejito rugiendo. ¿Sabes lo que es un león rugiendo? Una empresa como Apple diciendo soy la empresa más grande del mundo y pagando un millón de dólares para aparecer en la televisión diciendo eso. Obviamente es Apple, tiene un millón de dólares para invertirlo, pero ¿qué pasa tú? Que eres una pequeña o mediana empresa o un pequeño emprendedor que no tienes un millón de dólares para contratar a una estrella de Hollywood. Lo que pasa es muy sencillo, que eres un conejito rugiendo, un conejito diciendo yo soy la empresa más grande, pero no lo eres todavía. Ahí es donde está el secreto. Hay muchas personas que siempre han hecho marketing de posicionamiento. Muchas empresas que hacen marketing de posicionamiento y no miden resultados. Es lo más específico medir resultados. Entonces, si no mides resultados, básicamente es como que si tú estabas haciendo marketing de posicionamiento en una radio o en la televisión y te pasas el internet, tú crees que estás transformando tu marketing cuando realmente lo que estás haciendo es simplemente cambiándote de medio. Haciendo lo mismo, pero en internet. El poder del marketing directo es el poder de obtener resultados. Lo más rápido posible. Obtener ganancias lo más rápido posible. Obtener ingresos lo más rápido posible. Entonces, lo que te estaba diciendo es que debes aprender a llevar una agenda de marketing directo. Vender por resultados. Obtener resultados. Eso es lo que manda en el marketing directo. De hecho, la agenda, y me parece muy cómico en una parte, él dice la agenda en este libro de No BS Direct, que es el que estamos haciendo hoy en día en el Club de la Mente. La agenda de una agencia publicitaria, dice, es quedar bien con los shareholders, esto es, con los que hacen la bolsa, con los dueños, con los accionistas. Poner una campaña que haga quedar bien a la empresa, etcétera, etcétera. Tú, como emprendedor, como persona que es una empresa menor a 20 millones de dólares, ¿sabes qué pasa? Tú como emprendedor, una empresa que no vende ni 10 millones de dólares al año, sencillo. No puedes hacer eso. No puedes invertir esa cantidad solo para tener marca y posicionamiento. Entonces, ¿qué es lo que haces? Vendes algo. Vendes algo, vendes algo, vendes algo todo el tiempo. Hola, Augusto. Claro. Pues sí, requieres hacer marketing directo, que es precisamente todo el tiempo tener ofertas, ofertas, ofertas. Y esto se puede confundirse, porque no se trata de estar diciéndoles a todos, quiero que me compres, quiero que me compres estos lentes, quiero que me compres este libro, quiero que me compres este cuaderno, quiero que me compres este lapicero. No se trata de eso, sino que se trata de siempre tener ofertas disponibles. Hay empresas tan increíbles, y voy a ir muy rápido porque son 10 puntos los que quiero tocar hoy, pero que no saben de dónde vienen sus ganancias o no saben si están ganando. Entonces te digo, ¿cuánto le metiste en publicidad a este mes? Pues le metí 5 mil dólares. Ok, ¿y cuánto recuperaste? ¿Cuánto vendiste? No, pues vendimos como 8 mil. Entonces yo digo que si ganamos, lo que no sabes es que de otro lado también vinieron ventas de recomendaciones, etcétera. No sabes de dónde está llegando tu dinero. ¿Te das cuenta de eso? Súper importante. Es por eso tan poderoso el marketing directo, porque si tú inviertes uno, ganas dos. Si inviertes cinco, ganas diez, si lo sabes hacer correctamente. Pero como empresa de branding, si tú pagas un millón de dólares para aparecer en la tele, si tú pagas diez mil dólares para poner un anuncio en Facebook, para tener más likes, para tener más views, eso se llama posicionamiento y no genera dinero como tal. Te voy a dar entonces cuáles son las diez reglas de Dan Kennedy en este libro. Pon mucha atención. Voy a hablarlas muy rápido, muy rápido, así que anota cuanto antes o puedes ver esta transmisión luego. Veo que tenemos mucha gente conectada hoy. ¿Qué será? ¿Qué les iba a decir? Siempre ofertas. Siempre tienes que tener algo que vender. Hay empresas que dicen, somos la mejor empresa, somos el mejor producto, somos el mejor servicio, pero no tienen algo que ofrecer. O sea, su página web llegan y tienen, soy autor, soy speaker o soy la empresa de lavandería, pero no dice lavados por nueve noventa y nueve. ¿Me entiendes? Eso es marketing directo. Es decir, tengo algo que vender y a ti te sirve. Muchas empresas entonces dicen, por ejemplo, una empresa de anillos pone la foto de un anillo y la pone y muy bonito, ¿no? Pero no dice anillos por novecientos dólares, anillos por cinco mil dólares, anillos por tres mil. Tienes que tener algo a la venta. Esa es la primera regla. Porque es tan gracioso. Hay empresas que hacen posicionamiento, que hacen muchas cosas y finalmente no tienen nada a la venta. Si tú buscas qué comprarles, no hay nada que comprarles. Número uno. Número dos, razón para que respondan. Debes tener una razón para que respondan de inmediato. Un descuento, una promoción, algún precio especial, un tiempo limitado para comprar tus productos, algún combo. Uno de mis mentores de hecho siempre está haciendo combos, siempre tiene un producto y luego hace otro y luego combina los dos y les pone un precio especial. Luego hace otro, luego hace otro, combina los cuatro y le pone un precio especial. Todo el tiempo hay razones y tú dices, ay no, ahorita tengo que aprovechar, ahorita tengo que aprovechar. ¿Quién más te parece a esto? Una de las empresas más exitosas del mundo, Walmart o las empresas de ropa donde te dice, llévate tres por y tienes descuento y tú te llevas tres. No ibas por una corbata y sales con diez camisas y dos pantalones y cuatro sacos. Eso me pasa muy a menudo a mí. Entonces debe haber una razón para que te respondan de inmediato. Pon siempre ofertas. No quiere decir baja tu precio, no quiere decir reduce el valor de tus productos, no quiere decir remata todo, pero siempre coloca una estrategia de marketing para que te respondan de inmediato. Número tres, instrucciones claras. Esto es lo más obvio en marketing por internet. Muchas personas hacen un sitio, un banner aquí y no dice llámenos ya, no dice escríbanos ahora, no dice cómprelo aquí, no dice descárguelo aquí, no dice mándenos un correo, no dice absolutamente nada. Entonces, ¿cómo pretendes que te compren? Debes tener instrucciones claras. Entonces una página fundamental de marketing directo tendría la foto del anillo y diría los mejores anillos. Sí, está bien. Cinco mil dólares y diría cómpralo aquí. Llámanos a este número. Pum, es marketing directo. No es somos los mejores en anillos de graduación, somos los mejores en lentes de tal, pero no dicen ni cuánto cuestan ni por qué tengo que comprarlos ahorita. Ya. Súper importante. El número cuatro, traqueo y mediciones. Mediciones. Lo que no se mide, decía Peter Drucker, no se puede controlar. Si tú dices, hey, quiero perder 10 libras, pero no estás todos los días pesándote y pesándote y pesándote para medir cómo vas bajando, obviamente haciendo ejercicio también, no lo vas a lograr. Todo lo que no se mide, no se puede controlar. Entonces te encuentra una manera de medir tus conversiones. Tú dices, ok, invierto 5 dólares, cuántos suscriptores estoy consiguiendo, cuántas ventas estoy consiguiendo, cuántas personas me llaman por teléfono por cada 10 dólares que pongo en publicidad, por ejemplo, en internet. Si no tienes esa medición, estás a ciegas. Tú dices, ah, le metí mil. ¿Y cuántos compraron? No, pues bastantes. Obviamente eso no tiene ningún sentido. La regla número cinco, branding sin costo. Esto es fundamental. Algunas empresas pagan millones de dólares para tener a un, a una persona famosa que les haga publicidad. Esto es muy efectivo, pero al mismo tiempo están pagando por posicionamiento. Lo mejor es pagar por vender, pagar por vender y que automáticamente haya un posicionamiento gratuito. Así de sencillo. Si tú pagas porque te, porque te compren este libro, al mismo tiempo las personas que compraron el libro, los que lo compraron, conocen tu marca y lo recomiendan a otros. Entonces, no pagas por posicionamiento, no pagas por branding. Si tienes una estrategia de branding, ¿para qué vas a crear una estrategia de branding? Eso no sirve para nada, no te da dinero. ¿Qué dice Laurelin? Tienes una excelente capacidad para transmitir la información. Claro, con eso es totalmente comprensible. Muchas gracias, Laurelin. Todos los días más información, ya lo saben. Espero que la disfruten, que la aprovechen y que saquen ventaja. No sé cuánto tiempo va. Voy a seguir avanzando súper rápido. Tengo el reloj por allá. Y, ¿qué más? Seguimiento. Si tú llamas a una persona y le dices, ¿quieres el producto o no? Y no lo vuelves a llamar, perdiste 90% de tus ventas. Así de sencillo. Hay una estadística que dice que 80% de las personas no compra hasta después del quinto contacto. No quiere decir que le estés llamando para venderle, venderle, venderle. Pero si tú haces, por ejemplo, marketing en internet y tienes una página de fans en Facebook, si solo publicas una vez y nunca más, no te van a seguir nadie. Nadie te va a seguir. El constante contacto, el estar ahí enfrente todos los días es fundamental. Con contenido, con relevancia, con cosas de valor. Porque acuérdate de lo que dije. Atención obsesiva compulsiva. Lo dije en otro de mis videos. Atención obsesiva compulsiva. Se trata de que debes también empatizar con las personas. No nada más vender, 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 vender. Eso funcionaba hace cinco años, pero los marketers hacen desastres, ¿no? Hacen desastres por no saber hacer las cosas. Entonces, ¿qué otra cosa te iba a decir al respecto de eso branding sin costo? Seguimiento. Debes hacerles constante seguimiento, pero con valor, con empatía, ¿sí? Les das, por ejemplo, hoy te voy a dar los diez consejos para X y le das los diez consejos y al final, pues, le ofreces tu producto. Mañana te voy a dar los tres tips para Y y le das los tres tips y le ofreces tu producto. No solo se trata de vender, vender, vender y vender. Eso, como te digo, funcionaba hace diez años. Hoy en día ya no funciona más. ¿Por qué? Porque la gente está demasiado ocupada con su tiempo y si tú le vendes hoy, le vendes mañana, le vendes pasado, ya te deja de seguir para siempre. Dices, este tipo solo me quiere vender todo el tiempo. Sigamos avanzando. Copia fuerte. ¿A qué me refiero con copia fuerte? Que utilices preguntas fuertes, que utilices un marketing bien claro. Si tú le dices, hey, será que imagínate que te acercas a una chica que tú quieres conocer y le dices, ¿será que a ti quizás te gustaría alguna vez? ¿Sería probable que si estuvieras disponible pudieras ir a comer conmigo? No, tú debes de decirle, hey, ¿quieres ir a comer conmigo? Así de sencillo. La ves a los ojos y le dices, ¿quieres ir a comer conmigo? Así. ¿Qué más dices? ¿Algún día visitarás Perú? Pues sí, con cámara de comercio. Seguramente en febrero del próximo año, Iván. ¿Qué más te estaba diciendo? Así de, con esa confianza y seguridad que debes hacer, en este caso que estaba hablando de ese tema, pues también para vender. Cuando quieres vender a alguien, debes decirle, esto es lo que tenemos a la venta, disponible, esto vale, ¿con qué vas a pagar? ¿Con tarjeta de crédito, Mastercard, Visa, con qué? Así de sencillo. Cuando logras ese propósito, cuando logras esa fuerza en tu copia, en tu texto, o sea, no pongas, tal vez si te gustaría asistir, di, este evento es XYZ, esto vale, así, sé muy claro y conciso con tu comunicación. Ya hoy no hay tiempo para divagar, hoy no hay tiempo para darle la vuelta, como dicen aquí en Colombia, ¿no? Al asunto publicitario. Tú vienes y dices, esto es lo que tengo para ti, para esto te va a servir, cómpralo ya. Tres pasos. Número ocho, lucir como publicidad. Eso sí es muy importante, debe lucir como publicidad. Hay personas que tratan de disfrazar, y me he dado cuenta últimamente mucho, tratan de disfrazar. ¿Ves este libro? O sea, tú lo ves y dices, ay, qué tontería, parece publicidad loca, ¿no? ¿Por qué? Porque si no luce como publicidad, la gente no lo ve, lo pasa por alto. Entonces, ahí eso es un gran error que muchos cometen, tratar de disfrazar su venta. Cuando estás dando valor, da valor. Cuando estás vendiendo, vende. Y que sepan que estás vendiendo. En una conferencia dije una vez, chicos, ¿quién quiere que le venda? Y todos dijeron, jajaja, qué chistoso. Pero al mismo tiempo se enteraron que les estaba vendiendo. Entonces, en la misma manera, tú cuando vayas a vender algo, que se enteren. Así que tu publicidad debe lucir como publicidad. Y que sepan, separar valor y venta. Porque si no, se lo pasan por alto. Hoy en día, le llaman de blind spot, del punto ciego a la parte derecha de Facebook. ¿Por qué? Porque ahí nadie mira nada. En esta parte derecha de Facebook, nadie mira absolutamente nada. Nunca. Porque ya, ya saben, aquí esto es publicidad, lo borro de mi mente. Lo desaparezco de mi mente. Entonces, debes disfrazarlo, pero que parezca publicidad. Que sepan que les estás vendiendo. No puedes ocultar que en ese momento les estás vendiendo. ¿Por qué? Porque tu producto vale, porque es importante, porque es valioso. ¿Qué más? Los resultados mandan. Si hiciste una campaña y ganaste 10 centavos, y si hiciste otra campaña y ganaste 10 dólares, ¿por cuál te vas? Por la que gané 10 dólares. Así de sencillo. Entonces, aprende a analizar, a ver tus campañas, a ver todo lo que tú haces con respecto al marketing y decir, ok, en este le metí 10 dólares y gané 100. En este le metí 100 dólares y perdí 10. Entonces, aunque me guste este, ¿por qué? No es que a mí me gusta más hacerlo así, bonitío. A mí me gusta más hacerlo así, así como empático, así como cayendo bien, así como no me gusta decir que me compren. Man, si no dices que te compren, ¿sabes qué pasa? Que no te van a comprar. Creo que ya me estoy tardando mucho. Y por último, dieta del marketing directo. Ya te dije que la diferencia entre marketing de posicionamiento y marketing directo es que el marketing de posicionamiento viene a decir, yo soy el mejor. El marketing directo viene a decir, esto es lo que tengo para ti, para esto te va a servir, cómpramelo. Es muy diferente, es muy diferente la abstracción de cada uno de ellos. Y finalmente, como te digo, no tienes presupuesto para hacer marketing, porque son así las cartas de mente, claro. No tienes presupuesto para hacer marketing de posicionamiento. El marketing de posicionamiento viene gratis cuando tú vendes, porque la gente se entera. Obviamente tienes que dar un buen servicio, un buen producto, ser empático, carismático, decir la verdad todo el tiempo, hablar con esa transparencia. Si no hablas con transparencia, pues van a saberlo, se van a dar cuenta. Eso está buenísimo, man. Lo siento vos, está buenísimo, pero ya terminamos. Eso es todo por el día de hoy. No vies direct marketing de Dan Kennedy. Cómo ganar 10 veces más con 10 veces menos dinero. ¿Cómo se hace? Vendiendo todo el tiempo y probando tus campañas, analizando lo que haces. Hoy veo que tengo mucha más gente de lo normal. Coméntame, déjame saber qué más libros te gustaría que leyera. Todos los días leo un libro. Esta es la biblioteca más grande de conocimientos en el mundo hispano. Un libro por día durante mil días, mil libros y vamos a seguir después de mil libros. Pero eso fue todo por este. Déjame comentarios para saber qué más. Estamos en contacto. Mi nombre es Gabriel Del Blanco. Estoy en Colombia. Si quieres asistir a nuestro evento, contáctame. Por ahí va a ser una bomba, va a ser una fiesta. ¿Ven qué energía? Pues así va a seguir en el evento. Y nos vemos. Un abrazo para todos. Esto fue El Club de la Mente.